Hace ya un par de días que quería hablar con vosotros sobre lo que ha pasado con el ministro Ábalos y la vicepresidenta de la dictadura de Venezuela. Y es que me parece uno de los hechos más graves de los que ha formado parte un miembro de este gobierno desde que estamos en democracia. Vamos a explicarlo de forma sencilla para ver si se aprecia bien la gravedad de este asunto. Un ministro del gobierno, de este gobierno socialcomunista, se va de noche y en secreto a entrevistarse con la vicepresidenta de una dictadura que no solo no puede poner un pie en España, tampoco puede ponerle en Europa y no puede sobrevolar el espacio Schengen porque está sancionada por atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos de su país. ¿Es extremadamente grave o no es extremadamente grave? Pero es que además sumamos a esto las ristras de mentiras y de rectificaciones del ministro y de toda su gente de este gobierno socialcomunista para intentar salvar el culo. Primeramente nos dice que era mentira, que no se había entrevistado con nadie. Oye, ahí están las imágenes para verlas. Segundo nos dice que fue a entrevistarse con alguien, pero ese alguien era el ministro de Turismo, que era amigo suyo. Tercero nos dice que sí es verdad que vio a la vicepresidenta de esta dictadura venezolana, a decir, Rodríguez, pero que fue un saludo protocolario. Como cuarta versión nos dice que sí, que se entrevistó con ella durante una hora y media, lo que ha cambiado el cuento. Como quinta versión nos dice que ha sido el ministro Marlaska el que le ha enviado a reunirse con ella. Y como es esta versión nos dice, bueno, que sí, que vino, que se reunió, pero que no pisó solo español. Porque sí es verdad que bajó a la zona bit del aeropuerto, pero como no le sellaron el pasaporte, ay, amigo, no pisó técnicamente solo español. Como último, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intentando salvar la situación, nos dice que el ministro Avalos lo que ha hecho ha sido salvar una crisis diplomática. ¿Una crisis diplomática con quién? A mí me da la impresión que lo que ha salvado una crisis diplomática con Podemos, que posiblemente hayan sido los que hayan preparado esa reunión. Decía ayer el ministro Avalos que lleva muchos años en política y que no piensa irse. Efectivamente, señor Avalos, por llevar muchos años en política no hay que irse. Hay que irse de la política por mentir y por engañar. Señor Avalos, dimita.